Como el sol le hace falta a la luna Pues sin él no podría darnos luz Como el aire hace falta en el mundo Así me haces falta tú Si algún día quisieras dejarme Por mi madre que no iba a saber Ni pensar, ni sufrir, ni morir Mucho menos llorar o reír Cuando has visto llorar a las piedras Cuando has visto resegarse el mar Dime tú que hay de eterno en el mundo No más nuestro amor y ya Bolondrinas, entonces, filgueros Vengan todos que hoy van a escuchar La canción más hermosa del mundo Es la risa de quien quiero más Bolondrinas, entonces, filgueros Vengan todos que hoy van a escuchar La canción más hermosa del mundo Es la risa de quien quiero más La canción más hermosa del mundo Gracias por ver el video